Ya arrancamos en el video anterior con esta nueva serie en la que vamos a abordar durante 7 lecciones todas las aristas que nos ofrece, o alguna de las que nos ofrece, el sistema armónico modal. Hoy nos toca hablar de lo que es el equivalente al dominante funcional, pero en lo modal, el acorde cadencial, que nos va a servir para extraer o mostrar de manera convincente y clara el color de cada modo y al mismo tiempo para que éste se sustente como tónica, como un centro tonal, para que no se nos vaya la tónica hacia otro lado, como hablábamos en el video anterior. Como siempre, vamos a elaborar lo que nos dice la teoría al respecto de forma clara y sistemática y luego vamos a poner un poquito en práctica. Estás en el canal de creciente.net, donde todas las semanas, martes y viernes, lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Estamos en la serie de 7 lecciones sobre armonía modal. Cada mes hacemos una nueva serie con una temática distinta. Si es que no conoces el proyecto, te invitamos a suscribirte y a visitar la página web creciente.net Primero, ¿qué es el acorde cadencial en la armonía modal? Bueno, antes que todo, así como preámbulo, este es un concepto que se usa en algunos libros, en Modalogy, por ejemplo. Otros le llaman inclusive dominantes, como Persichetti le llama dominantes, pero bueno, cada cual con su terminología, en el fondo nos referimos todos a lo mismo. Un acorde cadencial modal se refiere al que es capaz de reafirmar el centro tonal, es decir, como cuando nosotros decíamos que el dominante nos da una señal, pero totalmente explícita de que estamos en tal tono de que este es el centro, acá pasa lo mismo, pero con una relación distinta, no de dominante. Cada modo va a tener sus acordes cadenciales, algunos más cadenciales que otros. Se refiere en ese sentido a la fuerza cadencial del acorde dentro de ese modo. Y acá les empieza a hacer clic cuando yo, a la gente que está en el ciclo 1, por ejemplo, les digo, les hablo del acorde cadencial eólico, ¿bien? Porque hablamos de ese quinto grado menor en tonalidad menor y le decimos no dominante, dominante suave o cadencial eólico. Por ahí va la cosa. Además de reafirmar la tonalidad, el acorde cadencial nos sirve para exponer explícitamente el color del modo. ¿Y cómo exponemos el color del modo? Mostrando su nota característica. ¿Qué sería la nota característica del modo? La que en realidad define su color en torno a la diferencia que tiene con el resto de los modos. ¿Cómo eso? Por ejemplo, si tengo un mi frigio, ese mi frigio va a tener una nota característica, cualquier frigio va a tener esa nota característica, que en este caso lo vamos a ir viendo modo por modo más adelante, pero por ahora les digo que es la segunda menor, es la que lo caracteriza, a que si tú le quitas eso ya deja de ser frigio, o si no la muestras nunca fue frigio, y esa nota característica va a ser parte del acorde cadencial, tal que el acorde cadencial, además de ir hacia ese centro, me va a decir, voy hacia ese centro, pero el color es frigio, porque tengo esa nota. Entonces los acordes cadenciales tienen tres características, ¿bien? La primera es que contienen la nota característica del modo. Entonces si es un frigio, va a contener esa segunda menor. Si estamos en mi frigio, va a contener al fa, porque esa es su nota característica. Respecto a las notas características de los demás modos, puedes verlo en el libro Introducción a la armonía modal, que te lo puedes descargar en los comentarios, o esperar a que lo pasemos, porque vamos a hablar de los tres modos mayores en el siguiente video, y de los tres modos menores, o bueno, cuatro, en el subsiguiente. Así que calma. Entonces, tiene que contener la nota característica, importante. Segundo, es más cadencial un acorde que esta distancia de segunda, mayor o menor, por arriba o por abajo de esta tónica. Entonces, en el caso de mi frigio, podría ser un fa, por ejemplo, porque está a distancia segunda y tiene esa nota fa característica. Ya lo vamos a llevar a la práctica. Y lo tercero en un acorde cadencial, que le da más fuerza cadencial, es que sea un acorde mayor frente a un acorde menor. No sabría explicarles bien por qué, pero así dicen en modal, y yo creo que en la práctica, al hacerlo, en realidad sí, se verifica que es así. Vamos a llevarlo al MuseScore, así lo entendemos mejor. Entonces, si tenemos do mayor, nuestro tercer... vamos a hacerlo fácil, ¿bien? No nos vamos a calentar la cabeza. Vamos a hacerlo en mi frigio, que sería el tercer modo de do mayor. Entonces, estaríamos comenzando desde mi, pero con las mismas notas de do mayor. Aquí, lo que vamos a hacer nosotros más adelante, vamos a agarrar los modos y los vamos a comparar con alguien. ¿Con quién comparo este? Con mi menor. Súper, es igual a mi menor, pero tiene segunda menor. Ah, y como lo comparo ahí, digo mi bemol 2 es la nota característica, porque es la que hace distinto a este modo de otros modos, ¿bien? La que lo diferencia al frigio. Entonces, estamos en mi frigio y su bemol 2 es la nota característica. ¿Bien? Hasta ahí, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los acordes cadenciales en este modo? Primero, voy a tener mi tónica, ¿ok? Perfecto. Puede ser un mi menor 7, por ponerle así, si es que quiero un acorde más o menos estable, sería mi tónica. Y mis cadenciales serían los que contienen a fa. ¿Quiénes contienen a fa? Fa mayor y también re menor, ¿cierto? Ah, bien, re menor, claro, porque contiene al fa como tercera. Y hay alguien que contiene al fa como quinta también. Sería un si, semidisminuido. ¿Bien? Y también lo tenemos como séptima de sol. Como séptima no vale mucho en este caso. En realidad, cuando nos referimos a que contenga la nota característica es más en su estructura más baja de tríada, más que todo, porque como séptima no gana mucha fuerza, la verdad. Dentro de esos acordes cadenciales, vamos a, de una, decir que el si no nos sirve, por dos razones. Uno, porque está evocando como al dominante de do, que es lo más importante. Segundo, porque es semidisminuido, muy alejado del acorde mayor que nosotros estábamos buscando. Y además está a una distancia de quinta. Entonces, no es tan cadencial. Vamos a quitarlo. Después tengo el re menor. ¿Bien? Re menor siete, si es que quiero. Que contiene al fa, contiene la nota característica que la puedo colorear. Y además de contener al fa, está a una distancia de tono por debajo. Ah, bueno. Interesante. Pero, es un acorde menor. Entonces tengo otro acorde yo que es más cadencial aún, que sería fa más siete en este caso. Lógicamente, estoy armando los acordes con las notas del modo, ¿cierto? Eso es pero de pero grullo. Cuando se armoniza cualquier escala, se usan las notas del modo en cuestión, del acorde, de la escala en cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué pasa? Tengo un acorde de segundo grado que yo lo tendría que cifrar bemol dos. Este sería bemol siete menor. Este sería primero menor. Esto es cifrado internacional, ¿cierto? Estamos hablando del cifrado internacional, no del cifrado clásico, que difieren un poco. Aunque Schenker tiene algo bastante parecido a esto. Y aquí tengo un acorde cadencial que tiene la nota característica, que está a distancia de segunda menor por encima de la tónica y que además es mayor. Ah, bueno, entonces. Bien. Ah, qué lindo. ¿Y el re menor? Claro, también, pero un poquito más suave. Podría servirme para el discurso, tal vez. Y ahora cadencio Y vuelvo a caer. Y esa cadencia la hice con el fa, más siete en este caso, pero puede ser más nueve, con once no aumentaba, puede ser, porque le correspondería un lidio y de eso vamos a hablar cuando hablemos de intercambio modal. Bien. Entonces ahí ya encontramos los acordes cadenciales y dijimos cuál es más cadencial. Este es menos cadencial, pero también nos sirve. Lo importante es que ambos van a ser los más grandes aliados cuando queremos que no se nos vaya para otro lado la cosa. Porque se puede ir para otro lado. En armonía modal les pasa mucho. Lo más común del mundo es que me mandan una progresión, cuando me mandan tareas, por ejemplo, del curso de armonía modal, me mandan una progresión que sí, bueno, están todos los acordes del mi frigio, pero en una progresión en la que tú lo escuchas y dices, bueno, lindo, pero es tanto mayor. O está en otro modo, entonces, ojo con eso, la sensación de tónica. Y esto es gran parte de eso, saber usar bien los acordes cadenciales. Este es el principio clave de la armonía modal. Entonces, cadenciales tienen la nota característica, están a un tono o medio tono o relación de segunda con la tónica como preferencia, y además son acordes mayores los que son más cadenciales que los menores. ¿Ok? Esas tres características hacen que un acorde sea cadencial en lo modal. Y con esto ya puedes empezar a experimentar en otros modos, jugueteando un poquito, o esperar la clase siguiente, en donde vamos a abordar ya los tres modos mayores, con lujo de detalles, con excepciones, viendo qué funciona y qué no, cómo reacciona cada uno de los grados en la modalidad. Porque no es tan fácil la música como que yo llego y me aprendo una tabla, y me aprendí la tabla y ya lo sé hacer. En realidad no tiene nada de eso. En realidad lo que hay que hacer es mezclarse, tener roce con esos conceptos, llevarlos a la práctica, oírlos con una atención absoluta, aprender a oír, y todo eso nos lleva a un conocimiento integral en realidad, ¿bien? Y no tan fragmentado. Ahora, si consideras que para esto tienes que ir más allá de YouTube, más allá de lo que te puede ofrecer una clase de 20 minutos, dale una mirada a nuestro formato de membresía, donde puedes tener todo el camino a tu disposición, con el paso a paso y con material suficiente para estudiar, si es que quieres, 12 horas a la semana, con cursos de composición musical, los famosos ciclos y con los cursos complementarios, por un valor que en realidad es súper accesible en torno a la cantidad de material y la guía que se ofrece. Así que ya sabes, si te interesa ir más allá de YouTube, si te interesa tomarte una formación ya más seria, dale una mirada al círculo de creadores de creciente. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hablar entonces de los tres modos mayores y su armonía a fondo.